Hola saludos. Hoy inicia la jornada 2 de nuestra gloriosa Liga MX. Y para que no te pierdas de ningún partido aquí te traigo horarios y canales por donde serán transmitidos. Bien ponte cómodo porque comenzamos. Bien hoy por la noche comenzaremos esta jornada con el partido entre Juárez y los Pumas de la UNAM. Este será un interesante partido pues Juárez viene de caer 2 a 0 ante Chivas y Pumas viene de ganar en su primera jornada. Bien el partido será transmitido por el canal 5 de la TV abierta y por QDNA a las 9.15 de la noche. Continuando el viernes llega el partido San Luis contra Cruz Azul. Que San Luis llega de sacarle un punto en el volcán a Tigres y Cruz Azul que nomás no camina. Perdió en casa ante el Atlas 2 a 1. La transmisión será por ESPN a las 7 de la noche. Atlas contra Puebla. El equipo de el Atlas llega de ganarle a Cruz Azul de visitante junto con todos sus nuevos refuerzos y Puebla no tuvo participación en la primera jornada. El partido será transmitido por TV Azteca y Fox Sports para los que tienen cable a las 9 de la noche. Bien y continuando para el sábado llega el campeón Monterrey que enfrentará a la monarquía que llega de caer en contra de el Toluca. Y por su otro lado el Monterrey llega de descansar después de su participación en la final. El partido será transmitido por Fox Sports a las 5 de la tarde. Otro partido más es Pachuca contra las Chivas Galácticas. Pachuca llega después de caer ante Pumas y por su parte las Chivas llegan de una victoria ante Juárez que hace ilusiones en los aficionados del Guadalajara. El partido será transmitido por Fox Sports a las 7 de la noche. América contra Tigres y amado por muchos el nuevo clásico. Estos tienen cuentas pendientes pues recordemos que América eliminó a Tigres la liguilla pasada dándole la vuelta al global. Y Tigres viene de sacar un empate bastante decepcionante en su casa ante San Luis sin duda el juego de la jornada. El partido será transmitido por TUDN a las 9 de la noche. Y para el domingo. Los diablos de Toluca y los rayos del Necaxa se verán las caras. Toluca viene de sacar 3 puntos de la casa de la monarquía y por su parte el Necaxa llega descansadito y listo para volver a entrar a la liguilla como el torneo pasado. El partido será transmitido por TUDN a las 12 del mediodía. Otro juego interesante vuelo de hermanos Querétaro contra Tijuana. Querétaro viene de caer ante la Fiera del León y por su parte los Cholos vienen de ganar ante el Santos Laguna. El partido será transmitido por Imagen Televisión y por Fox Sports. Santos de la Comarca contra la Fiera del León. Vuelo muy atractivo pues parece que al Santos entró frío a la competición pues cayeron ante los Cholos de Tijuana y por su parte el León ganando como siempre desde que llegó Ignacio Ambriz ante el Querétaro. El partido será transmitido por Fox Sports a las 7. Bien estos son los horarios y las transmisiones de la jornada 2 de la Liga MX. No olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas ningún vídeo. Hasta la próxima.